Hola mi querida, mi querido Capricornio, bienvenidos a su lectura de sus próximos días Capricornio. Bueno pues vamos a comenzar. Ya sabes Capricornio, aquí debajo en comentarios te dejo el link a mis redes sociales en donde en un momento subiré las energías que vamos a tener del primero al 15 de febrero y también te dejo el link a tu lectura de todo el año 2024. Ok, pues vamos a comenzar Capricornio, cuanta energía en este ciclo, temporada de acuario. Ok, 2 de oros, carta de libra, la justicia. Oh, ha salido mucho el 2, bueno también el 2 de oros, le acaba de salir a cáncer y también la justicia. Y en general la justicia ha salido en muchas lecturas. Ok, ya es de oros. Bueno Capricornio, estás completamente enfocándote en las oportunidades en lo que está llegando a tu vida para avanzar con conciencia. Veo que sí, cuesta trabajo acomodarse a una nueva forma de pensar, de ver la vida, de estar. Poco a poco es el cambio, es la transición, no es de un momento a otro. Con este 2 de oros ya me empiezo a enfocar en mi proceso, en mi cambio. Carta de libra es una nueva verdad. Decir ok, sí me equivoqué, pero no soy esa persona ya. Elijo algo distinto, un camino nuevo, un proceso nuevo. Empiezo a ser justo conmigo misma, conmigo mismo, lo que debo de seguir trabajando, cambiando, arreglando en mi propia energía. Es como centrarte completamente en tu propia energía Capricornio. Ahora, ojo, porque aquí viene una oportunidad justamente a razón de esos cambios. Es decir, esto es la interpretación de Dios del universo que te dice ok, Capricornio, estás haciendo cambios. Estás revolucionando tu camino, tu energía. Venga, pues ahí te van las oportunidades para aplicar esos cambios. Ahora, recuerda que cuando llegan estas oportunidades en estos cambios Capricornio, es también como una prueba de Dios del universo para que tú demuestres de verdad a nadie más que a ti misma, a ti mismo y al universo interior que tienes conectado al universo exterior, que te demuestres que ese cambio lo estás llevando a cabo, que ese cambio lo estás aplicando, que lo estás practicando. De hecho, sí, se me olvidaba, en el ciclo siguiente, al de tu ciclo, o sea, este ciclo de Acuario en el que estamos ahorita, que de hecho apenas ya va arrancando con todo, inició hace una semana y media, pero ahorita ya estamos al 100% en energía de Acuario. En este ciclo a ti te toca aplicar toda la energía que ya renovaste Capricornio. ¿De acuerdo? Toda la energía que ya está renovada, cambiada en ti, es venga, vamos a utilizarla. Y aquí veo el camino correcto. Ok, vamos a continuar. Mi perrito está por caerse. Bueno, sí, a veces le pasa, se queda ahí como a medias, pero le gusta la adrenalina. Ok, vamos a ver Capricornio. Ok, 5 de Bastos. Le he incomodado mucho a alguien que tú hayas querido arreglar las cosas. Incluso si alguien terminó súper enojada, súper enojado, súper molesta, molesto, créeme que has hecho lo correcto Capricornio. Dejaste en su drama, en su caos, en su insistencia a una persona por tú a equilibrar, arreglar tu vida, hacer las cosas bien, no permitir ciertos tratos, ciertas peticiones, siendo hasta como cierto control. 5 de Bastos, pues ahí que se queden enojados, muchas gracias. 2 de Oros, estoy equilibrando mi vida. Y probablemente este As de Oros no solo puede representar una oportunidad laboral o económica, o un cambio que te va a permitir abrir mejores cosas en tu vida, sino eso también podría ser la entrada de la ayuda divina de alguien que te diga, oye Capricornio, es este trabajo, es este proyecto, está este cambio. De hecho, puede ser que lleguen de más oportunidades, pero elige la que sea verdadera, o sea que sea honesto el proceso, el camino, la conexión. No te quedes sin leer las letras chiquitas, porque siento que estás entrando en demasiada energía de cambio, 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 y pues como todo, te pueden venir propuestas súper fantasiosas, así que pregunta, no te quedes con dudas Capricornio. Y esto te lo digo porque creo que también alguien, no sé de qué manera, bueno, mira, no importa si tú subes fotos de tu vida, de lo que compras, no importa, tú fluye en tu vida. La cuestión es que cosas que digas apenas estoy en proceso, eso será mejor guardarlas hasta que ya esté hecho. ¿Sí? ¿En qué sentido? Porque así generas menos intervención energética de las personas, incluso si es algo que dices, ok, no necesito ayuda, ni apoyo, puedo yo solito, yo solito, entonces manténlo en secreto, de verdad, incluso de las personas que quieres, que sabes que se preocupan de más, para no generarles como esta energía, pues, caótica, porque las personas que se preocupan por ti, o sea, está bien y se agradece, pero a veces no te van a mandar la vibración enfocada de sí, venga, tú puedes, y, o sea, a eso me refiero, a que evites como la preocupación de alguien, obviamente siempre y cuando te digo algo en lo que dices, sí, no necesito ayuda, esto no es algo que no sepa hacer, algo de lo que tú estés seguro, seguro, guárdalo Capricornio, porque con el 5 de bastos esto también puede estar representando, ok, espera, la señal ahí está, ya, confirmación, esto puede estar representando la energía de personas que pueden estar, pues, generando ya su mala intención, su causa hacia ti, porque estás haciendo cambios, estás renovándote Capricornio, y tal vez ahí caíste en el error de contarle un cambio, un proyecto, un propósito a alguien, y ya lo está energizando negativamente, y mira, aquí, carta de la torre, será bueno que si no has hecho esta desconexión sana, no en drama, a tiempo, ¿sale? si es que alguien no se siente en paz Capricornio, aquí, puedes entenderle, puedes entenderle más, no permitir que vengan a derrumbar tu avance, qué más con el 2 de oros, mira, ves, te lo acabo de decir Capricornio, cualquier cosa, de verdad, es esta sincronía, en la que tú estés avanzando, creando, equilibrandote, decir, a ver, ya, no sé, ejemplo, como, te doy un ejemplo, como cuando yo empecé a ir al gimnasio todos los días, y dije, ok, ya no puedo dormirme tan tarde todos los días, ya, o, oye, en serio, ya no puedo comer tan mal, ya no puedo tomar tanto refresco, el cambio, el proceso, me está costando trabajo, me enfoco, y bueno, créeme, 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 créeme Capricornio, de muchos proyectos, cambios que quise hacer, y, pues sí, se los comparte a las personas incorrectas, y, pues, en este momento presente, a, mire el caos con el que, bueno, quisieron hacerme, y, de verdad, de malas intenciones, de críticas, o cosas así, te lo digo, esto me recuerda mucho a eso Capricornio, y te están pidiendo que trates de equilibrarlo, no es que tengas que ocultarte al mundo, ni ver a ver si te ven o no, tú solamente enfócate en ti, ¿sale? porque tener de base el 5 de bastos, pues, a veces las personas quieren las cosas fáciles, y parece que aquí había personas que les era fácil obtener algo de ti, ayuda, energía, y tú, está muy bien, compartías, eres un ser humano, consciente, de hecho, mira, aquí me quedó debajo la carta, tu propia carta, la carta del diablo, lo positivo de esto es que, en el fondo, sabes qué es lo negativo de las personas, el aspecto positivo de la carta del diablo es que ya te das cuenta cuál es el caos de los demás, de hecho, este es el poder de tu carta, a veces lo conectan como, es que es algo diabólico, un espíritu maligno, bueno, en parte, en el sentido de que es una energía de mala vibración, pero cuál es el poder que te puedes dar cuenta, es como si pudieras ver a través de los lentes a los fantasmas, ¿no? es como, ah, puedo reconocer el caos de los demás, mi propio caos, es la carta que te permite hacer conciencia de lo que está creado negativamente, de lo que está creado con odio, con celos, con envidia, y mira, te salió aquí debajo, en el inconsciente, entonces, cinco de bastos, es la energía base, tú ya sabes por qué, tal vez algunas personas toman ciertas actitudes, compréndelas, poner un límite sano, te enfocarte en tu proceso, es un momento para aprovechar al máximo este gran cambio, a ver, espera, mira, nueve de bastos, hay preocupaciones que yo siento que pueden ser, sí, necesarias, pero estás a tiempo de transformarlo, a ver, vamos a tomar Astromatrix, como que mucho estrés de trabajo, o sea, personas que hacen, siento como si a fuerza alguien quisiera hacer más complicado todo, no sé, imagínate, tú llegas, quieres, dejas limpio todo, arreglas todo, y alguien, a fuerza, no se quiere ordenar, es como alguien encaprichado, alguien que se hace como que no, no sé esto, cuando sí sabe, tú ya tendrás información sobre esta energía, ¿sabes? Será muy bueno que, que sin ser como muy entrometido en la vida de alguien, puedas, tal vez, tratar de entenderle, entenderle, o preguntarle, pues no sé cómo va su día, cómo va su energía, porque parece que también alguien aquí le está pasando mal, sí, mira, dos de copas, puedes ayudarle a alguien, dos de copas para el dos de oros, si es que hay disposición, Capricornio, conecta con alguien, porque tal vez, puede ser que esa persona está en una situación caótica, y cuando conecta contigo, pues trae esa carga energética, y entonces es ahí el asunto, ahora podría ser también que esto es la energía de alguien que ha sido muy injusto, injusto contigo, o sea, no te ha dicho la verdad, o las cosas como son, la intención no es la mejor en este aspecto, te soy honesto, pero con la carta de la justicia, el as de oros, y el ocho de oros es, pues, enfócate en cuidar lo que estás construyendo, de hecho, a ti sí te aparece directamente el apoyo, la guía de alguien, y en un caso contrario es, tú vas a apoyar a alguien, ¿qué más Capricornio? 5 de copas, bueno, es que aquí a alguien no le ha gustado, la verdad con la que le hablaste, o la decisión que tomaste, te lo dije al inicio, aquí a alguien pues no, no le conviene, no le ha convenido que tú tomes, una decisión, así, certera de, mira, no aceptaré este tipo de llevar nuestra relación de amistad, o de familia, o de pareja, un cambio consciente Capricornio, estás apostando, pues sí, aunque suene a cliché por tu futuro, alguien no está pensando en los cambios a futuro, haz de copas ahora, wow, mira, esto es dual, tanto aquí hay una persona a la que le hace falta atención y amor y entendimiento, por eso te decía, puedes ayudar a alguien, ¿cómo? caso contrario, alguien te va a ayudar a reconocer que no mereces estos tratos y estas energías, y es lo mismo, es como entre más llega algo bueno a ti, más molesto está una persona, no estoy tratando de entrar en su energía, solo la estoy percibiendo desde afuera, porque entrar va a estar bien cañón, y este as de copas es, estoy conectando con personas con las que el flujo emocional no es perfecto, con nadie es perfecto, pero avanzan bien los procesos, las decisiones, wow, si mira, 7 de copas, encima del 8 de oros, haciendo realidad posibilidades, sueños, de hecho, puede que también tu preocupación sea que hay cosas que estás intentando y no te salen, intentas, intentas y ahí las vas perfeccionando, algunas otras como que si las estás descartando, pero seguramente si es 8 de oros, hay cosas que ya tienes avanzadas, no las sueltes Capricornio, menos por alguien que te ha desmotivado, o te ha dado la vuelta, de verdad Capri, esta energía es crea en ti, en tu proceso, si de verdad nadie cree en ti, o no tienes a nadie en conexión, mira, no lo tomes así como que es algo bueno ni malo, solamente es mejor así, cuando es algo que estás creando para ti, yo te lo dije, mejor cuide las energías, quien de verdad sientas esa fidelidad y honestidad, te ayudará a amplificar esa posibilidad de cambios, te dará opciones, te dirá, ay, puedes hacer esto Capricornio, no te va a llevar en caso contrario como para, hoy no, qué tal si te pasa esto, no, qué terrible, pero cuídate, alguien te puede dar su precaución, pero inteligente, consciente, hay que saber la diferencia, sí Capricornio, ok, mira, no había visto, cinco de espadas, probablemente no te esperabas el cambio de una persona, y por eso es que decidiste enfocar, reenfocar tu vida de otra manera, ¿sabes? ahorita que es temporada de Acuario y te digo, la mente está como transitando en muchas, posibilidades como, a ver, esto de la vida, no, esto mejor, todos tenemos inseguridades en esta temporada, todos vamos a amplificar lo positivo y lo negativo, y algunas personas en tu energía, por lo que veo, se lo van a tomar personal, como el cambio que hagas, ¿sí? y tú sabrás, o sea, tú te vas a dar cuenta, solitas esas personas se desconectarán, se desaparecerán de tu vida, por un cambio positivo que hagas para ti, y entonces ahí les vas a conocer, la verdadera cara, ¿sí? ni te predispongas a esto Capricornio, porque no lo necesitas, tú enfócate en lo que estás haciendo, quien esté orgulloso de tu intento y de tu cambio, te acompañará hasta el final de tu éxito, una amistad leal o un familiar que tiene un vínculo sano, es que de verdad, ni porque sea familia, te puedo asegurar que van a tratarte bien, no siempre es así, ¿sí? así que adelante Capri, estás para trabajar en tus sueños, en las cosas que quieres cambiar, enfócate en eso, las conexiones, las oportunidades van apareciendo en la medida en que trabajas en tu propia energía, no en la medida en la que quieres complacer o caerle bien o conectar con los demás, ¿sí? ok, finalmente Oráculo del Tao, ok, saltó de mi mano, deja de verdad, esto para mí con todas estas cartas, tanto 5, son, sí, 3 veces el 5 y un 7, esto, esto lo, de verdad, hacían, ¿y qué carta es esto? 36, ok, 9, de manera general, es un gran cambio para ti, de valor, el que le digas, no a un montón de conexiones o compromisos, en donde solo se genera drama o haces cosas que te están, pues, desordenando la vida, va a ser, pues, algo que se lo tomen a mal otras personas, mira, la carta que te sale aquí, es aprender desde la oscuridad, en tu energía, y de verdad, como te dije, en silencio, en tu propia vibración, encontrar una nueva luz, un nuevo sentido de la vida, y escucha como se llama esta energía, el oscurecimiento de la luz, es, es de verdad, una bendición, poder observar la oscuridad, aprendiendo a trabajar con ello, o sea, decir, aceptar todo lo que he sido, lo que he hecho, pero como te dije, eso no quiere decir que eres eso, puedes cambiarlo, como trabajándolo directamente, afrontando directamente a los demonios, sin tener que pelearte con ellos, solo cambia la relación energética, con tu propio drama, caos interno, y ahí se genera, una nueva luz, cosas que han pasado inadvertidas, y ahora te das cuenta, lo importante que son para tu vida, primero mira hacia adentro, toma precaución y moderación, con estos cambios, para que te vuelvas a conocer, en el proceso, y las dificultades, te están enseñando a protegerte, de una nueva forma, atenuando tu brillo interno, grandiosa señal, para ti Capricornio, Capricornio, pues eso ha sido todo, por el día de hoy, muchas gracias, 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 por tu conexión, sabiduría y energía Capricornio, en comentarios, ya sabes, te dejo los links de siempre, y ok, y empecé a escuchar al, ¿cómo se llama? al murciélago, señal de magia, los murciélagos, representan el poder, trabajar con magia, energía, pero, ellos representan justamente, el poder que hay en la oscuridad, pero no lo tomes como que demonios, y todo eso, porque generalmente se asocia, en la oscuridad es vacío, el vacío es necesario, para que haya nueva luz, por eso es yin y yang, a veces, hemos creado tantas cosas, en nuestra vida, relaciones, conexiones, creencias, ideas, o sea, energía, energía, luz, 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 que eso nos cega, o no sé si se dice ciega, bueno, nos quita la visión, por tanta creación innecesaria, y que necesitamos un proceso de vaciado, como desintoxicarnos, eso representa la oscuridad, aprender a trabajar la liberación, y bueno, a eso se asocian los murciélagos, y yo creo que no es casualidad, así que bueno, Capricornio, nos vemos pronto, muchas gracias por todo su apoyo, y pues, muchas, muchas bendiciones en este cambio, chao.